En el anterior vídeo había hecho tomates rellenos de champiñones, un revuelto de champiñones. Como me sobraron champiñones, voy a haceros una tortilla. Entonces, vamos a ver, echamos seis huevos. Ponemos así, siempre uno a uno, por si acaso sale alguno malo. Entonces hacemos así, hasta que, hasta que, son cinco huevos voy a echar. Una vez que estén los cinco huevos, lo bato bien, ya sabéis, batimos bien y os voy enseñando, ¿de acuerdo? Batimos bien los huevos, son cinco huevos, así, viene a ser una lata de champiñones, estos fueron frescos, pero bueno, con una lata de champiñones y dos huevos, para hacer el revuelto. Vamos a echar un poquito de sal, no mucha, un poquito de sal, un poquito, así, podéis echar si queréis un poquito de perejil, un poquito de orégano, como quieras, no lo voy a echar nada, pero bueno, el que quiera, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí la sartén y voy a decirle a mi niña, que está grabando, que venga por esta otra parte, ¿ven? Por aquí, así, esto está caliente, como está caliente, la hacemos así. Ponemos por ahí, también por ahí, quitamos y yo tengo una táctica para que la tortilla cuaje primero, hacer así, lo hacemos así, 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 para que cuaje primero, ¿eh? Hacemos así, 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 pues podemos revolver también, ¿eh? Y ahora ya, la dejamos en paz, así, así, dejamos así. Hoy estoy haciendo dos vídeos en uno. Tengo ahí los tomates, que después, después, el que vea mis vídeos os vais a ver, así, así. Así, 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 esto lo ponemos aquí. Tengo aquí el plato para darle la vuelta. Vamos a esperar que cuaje un poquito más, porque, para que no me rompa. Así. Y os voy enseñando, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, ya está, a ver cómo me sale la vuelta, ¿eh? Así, 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 así. ¿Veis? Qué rica la tortillita. Tortilla de champiñones, de revuelto, ¿eh? Dejamos así, una vez que esté hecha por la otra parte, vamos dando vueltas, según como os guste. A mí me gusta la tortilla bien hecha, ¿eh? Dejamos así, no hagáis nunca esto, porque os podéis quemar. Yo tengo las manos ya muy curtidas. Y, bueno, prácticamente falta poco, lo que es una tortilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, la tortilla ya está. La hacemos aquí en un plato, ¿eh? Dejamos tratarla bien, ¿eh? Y, bueno, pues ya está, la tortilla de champiñones. Pues como siempre digo, ¿eh? Muchísimas gracias por la atención y, nada, espero que lo hagáis y hasta la próxima receta. Muchas gracias.